Te diste cuenta que algunas personas salen de la casa de esos así medio agrios y encuentras siempre cinco o seis con los que pelearse vuelven así se pelearon con el del estacionamiento con un colega en la oficina con el de la panadería de los sándwiches y hay otros tranquis retranquis que jamás encuentran uno con los que discutir qué pasa son ellos o eres tú hay una historia que hay un perrucho que va por la calle y de repente entra una encuentra en una casa vacía y se mete encuentra un perro entonces éste le ladra y el otro le responde y de repente mira vaya otro perro le ladra le responde se va corriendo a otro cuarto otro perro le ladra otro ya finalmente mete el rabo entre las patas se va y cuando salía de un cartelito del suelo que decía casita de los espejos para el que no lo entienda era él el que se ladraba a sí mismo casita de los espejos los demás son espejos cuando tú encuentras a alguien que te ladra ha sido tú si encuentras a alguien que te sonríe ha sido tú obsérvate porque siempre decimos éste estaba de mal humor y yo gracias por escucharme